Seguimos con el informativo Televillas del Canal 8, Cable Operador Digital. En las instalaciones de la Gobernación del Norte de Santander, se llevó a cabo la conferencia Tácticas y Técnicas del Fútbol Moderno, realizado por el técnico del Cúcuta Deportivo, Lucas Cusinerio. Pues el equipo cabalgó durante todo el campeonato. Al principio la gente no asistió al estadio porque había unas expectativas, pero a medida que avanzó el campeonato y que el equipo fue dando resultados, la gente fue llegando y fue acompañándolo. En los últimos partidos fue algo espectacular. Su concepto es lo que es la afición cucuteña. Bueno, la verdad que un equipo de fútbol de la segunda división pueda llegar a jugar con más de 40.000 personas en un día laboral, la verdad que no sé en cuántos lugares del mundo pasa, pero en pocos. Entonces, bueno, podemos decir que estamos ante la presencia de una afición, tal vez una de las mejores del país, ¿no? Después, bueno, ese sentido de pertenencia que tiene hoy el equipo con la gente de la ciudad hace que, bueno, hoy en día esté todo muy revolucionado y que estén muy contentos. Entonces, acá no hay un sitio turístico donde ir a la playa como Cartagena o como Medellín o como Bogotá, que tienen tal vez otra importancia. Bueno, acá hay una importancia que es donde se logró la independencia del país. Eso hace que también sea un sitio histórico en el norte de Santander. Bueno, todas esas cosas que yo fui estudiando y fui conociendo de pertenecer a un lugar donde es importante saber la historia para poder después meterle a los futbolistas a un lugar y a un espíritu de lucha que tuvo el plantel. La afición de Cúcuta, vuelvo a decir, no es mucho, no se puede entender cómo 45.000 personas en un día laboral acompañan a un equipo en segunda división. Así que esperemos, bueno, yo estoy agradecido a la afición, al cariño. Hoy camino por la calle y, bueno, me siento muy a gusto de que puedan llegar a estar felices. Así que mi felicidad es que le pudimos devolver a la gente de la ciudad lo que realmente se merece, que es que el equipo esté donde tiene que estar en la primera división.